Sociedad Anónima, CM Producciones Para mi amigo, José Amaya Mi gente, CM Caribeño Semoadubue Impúntilas Con progreso, físico Caribeño Semoadubue Para mi gente, mi gente, CM Radio Turbo Poder Amo Toño Sosaya Se te cae la cara de víctima conmigo Sé que me tenés envidia Hoy soy el dueño de su cariño Sé que acaba de llegar a ella No me giras poniéndome mal Ella no crees tu coro barato Hoy no la puedes engañar Impúntilas, impúntilas Porque dice, se le mía a mi Dice muy bien, tiene el botón Que tiene el comer de mi vida Impúntilas, impúntilas Porque dice, se le mía a mi Dice muy bien, tiene el botón Que tiene el comer de mi vida José Cedad Genio Día América Esa es su obra Su obra Se te cae la cara de víctima conmigo Sé que me tenés envidia Soy el dueño de su cariño Sé que acaba de llegar a ella No me giras poniéndome mal Ya no crees tu coro barato Hoy no la puedes engañar Impúntilas, impúntilas Porque dice, se le mía a mi Dice muy bien, tiene el botón Que tiene el comer de mi vida Y con gritar, y con gritar Porque dice, se le mía a mi Dice muy bien, tiene el botón Que tiene el comer de mi vida Tú no sabes verte Tú no eres amigo leal La libranza de cordero Pero no eres de confiar Tú no sabes verte Tú no eres amigo leal La libranza de cordero Pero no eres de confiar Para hola Para hola Y bolsito de ladero Que mucho cariño Se nos va a un lindo Vale, porque tiene el gato ¡Ay, sé! Vamos, Moisés Impúntilas, impúntilas Porque dice, se le mía a mi Dice muy bien, tiene el botón Que tiene el comer de mi vida Impúntilas, impúntilas Porque dice, se le mía a mi Dice muy bien, tiene el botón Que tiene el comer de mi vida Tú no sabes verte Tú no eres amigo leal La libranza de cordero Pero no eres de confiar Tú no sabes verte Tú no eres amigo leal La libranza de cordero Pero no eres de confiar Los ciudades Y quiero agradecer a Dios Por permitirnos llegar Por todo el Perú Y ahora estar contigo, Lima Con toda la gente del norte Gracias, Dios mío Gracias Caribeco ¡Qué púgrita! ¡Qué tal, hola!